Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos estas son las primeras imágenes de la actualización del circuito Jazz Marina y bueno, como sabemos el Gran Premio Abu Dhabi tendrá un trazado mucho más rápido, corto y fluido y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, con el propósito de buscar un mayor entretenimiento durante las competencias Emiratos Árabes Unidos modificó el diseño del circuito Jazz Marina desaparecen las chicans y se amplían y presuntamente las posibilidades de adelantar en el trazado normal emiratí bueno, como sabemos el siguiente Gran Premio Abu Dhabi, bueno, el Gran Premio de Abu Dhabi eso quería decir desde su debut en la Fórmula 1 en la temporada 2009 se caracterizó por su glamour y sus hermosas puestas de sol durante el transcurso de la competencia sin embargo no ofreció las mejores carreras y la valoración por parte de los fanáticos no es especialmente favorable bueno, debido a estas razones a las que se suma la dificultad para adelantar con los monoplazas de hoy en día en Jazz Marina se pusieron manos a la obra, la famosa chicán de la entrada al estadio se eliminó ahora se llegará a gran velocidad a una horquilla dudosamente homologada por la mismísima FIA y es que apenas existe separación entre la curva izquierda si la escapatoria queda directamente con las graderías bueno, a raíz de este cambio se suprimen dos curvas al final del primer sector lo mismo sucede con el inicio del sector final luego de las dos largas rectas posteriores ya no existe el conocido zigzag con su curva de 90 grados como sustitución se construyó una curva a izquierdas la nueva curva 9 que está caracterizada por una frenada fuerte y también por una salida de tracción fluida que recuerda a variantes de antaño aunque con el sello del mismísimo ingeniero alemán Germán Tilke bueno, luego estas dos modificaciones importantes provocan que el número de vueltas de este gran premio se prolongue hasta los 58 giros manteniendo una distancia de carrera de 306.183 kilómetros los cambios implican al mismo tiempo que este trazado presente ahora un recorrido mucho menor 5.281 kilómetros así mismo se pasa a tener de 21 curvas a solamente 16 el gran premio Abu Dhabi se va a disputar entre los días 10 y 12 de diciembre y dará cierre a la temporada 2021 quizá con el campeonato en juego entre Max Verstappen y Lewis Hamilton está por ver si este nuevo circuito va a ofrecer más espectáculo o los cambios fueron en vano y con esto me despido adiós, camis fuera, chau